¡Aplausos! Etimitamos a las personas por su forma de ser, por su forma de pensar, por su cantidad de dinero o por sus distintas capacidades. Las encajonamos en lo que nosotros pensamos que es bien o normal, en lo que está bien. Y si la persona sale de ese parámetro, ya no nos arriesgamos a probar si de verdad queremos tener una relación con esa persona, tanto sea de amistad, de familia o hasta de un noviaje. Todo es muy sistemático. Conocemos, analizamos, solo a simple vista, obvio, y sacamos conclusiones definitivas. Igual que una receta, un poco de pimienta, un poco de sal y listo. Estamos preparados para empezar a juzgar algo más. Pero, ¿alguna vez se pusieron a pensar en la persona? ¿En lo que siente o piensa? Ay, se viste rara. Mira que raro que es. Pero, ¿quién define que es raro? ¿Quiénes somos nosotros para decir que la persona es rara o no, solo porque se viste o no se viste igual que nosotros? ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? ¿Se dieron la posibilidad de fijarse en si la persona está bien o sus molestias o sus virtudes? Pensar en eso nos ayuda a aceptar a la razón, a valorarla y ayudarla. Y así, no nos alumnamos, sino nos sumamos. Y aprendemos a compartir y respetar las diferencias del otro. Y vamos a entender que el cajón donde archivamos todas las clasificaciones nos va a quedar grande. Porque vamos a empezar a entender algo muy importante. Las personas siempre son eso. Son personas. Hace poco, en nuestra sociedad, en nuestro país, se dio un debate sobre la decisión de una mujer ante una embarazo no deseable. Y ahí hubo miles de discusiones entre familias, amigos y hasta pareja que conozco discutieron por sus distintas posiciones respecto a este tema. En muchos casos, no ayudan todos, pero en muchos surgió este pensamiento. Si estabas a favor, tenías una etiqueta que decía, seguro sos zurdo. Y si estabas en contra, tenías una etiqueta que decía, tu pensamiento es un pensamiento machista. Y ahí es donde me toca pensar. ¿Por qué? Estar a favor o en contra de algo ya nos hace ser clasificados de determinada manera. Nos encajones. Y ahí es donde pienso. ¿Por qué no existen las posiciones intermedias? ¿Será que no existen donde podamos mirar los grises? ¿No existe otro pensamiento que no sea volante o negra? Etiquetar es muy peligroso. Porque se pierde la multiplicidad y la diferencia. Vivimos en un mundo donde la vista está puesta en el envase y eso nos hace desperdiciar el contenido. Tenemos que aplicar los cambios. Empezar a mirar lo bueno en los demás y aprender a convivir y aceptar diferencias del otro. Por no convivir con lo distinto, pasaron las peores catástrofes mundiales. En Alemania, el Holocausto. En Argentina, hubo atentados contra la AMIA y la embajada de Israel. Hubo una dictadura militar donde desaparecieron un montón y murieron un montón de personas por pensar distinto. Y hasta el siglo XXI, el día de hoy, en Rusia, en la República de Chechenia, existen campos de concentración para homosexuales. Santiago Pobadojo, un filósofo argentino, dijo Debemos construir un formamento donde la oposición y el oficialismo aprendan a complementarse en la diferencia. Si esto lo sacamos del nivel político y lo llevamos a un nivel más social, quedaría una idea más o menos expresada con esto. Debemos construir un mundo donde los pensamientos distintos aprendan a complementarse en eso, en la diferencia, en lo distinto. Debemos construir un mundo donde podamos mirar como uno de los demás. Un mundo donde la diferencia no es una. Un mundo donde... Un mundo donde podamos mirar como uno de los demás. Muchas gracias.